Era un colegio muy religioso. Teníamos que... Allí no se cantaba el cara al sol ni nada de eso, pero teníamos que rezar el rosario todos los días. Terminamos a las cinco y media la clase y por orden de lista rezábamos el rosario todos. Misa los domingos, obligatoria. Si pasaba lista, teníamos que subir después de clase a tu aula. Pasaba lista y si no asistías mandaba una nota a tus padres diciendo que no habías existido y castigó. Bueno, después de eso se pasó el año. Es que fue terrible. Le pasas de una cosa tan, digamos, conservadora, tan cerrada, luego pasamos a todo lo contrario. En el año, pues, estaba yo en cuarto de bachiller, tenía yo 14 años, vino un superior de Madrid con ideas modernos y cambió todo. Hacíamos guateques en el colegio. Teníamos un carné y iban las chicas de los Sagrados Corazones y nosotros con el carné. Sí, sí, nos poníamos en una sala y ahí sacábamos a bailar a la chiquita que te contestase o le... o le tal. Gracias.